¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días. Así es, porque si uno se detiene y analiza los paralelos del transporte público, constantemente los recorridos tienen escrito en sus ventanas de que se puede realizar un paro para el super lunes, que cae 4 de marzo, es el COFNEAPRED, la Confederación Nacional del Transporte Mayor y Menor, quien ha hecho esta suerte de advertencia de que se tiene que generar una mesa de diálogo que se habría disuelto ya por el mes de julio y que ya en adelante ha convocado a esta posible paralización, donde cerca de 15.500 funcionarios y trabajadores del transporte público están adheridos y estarían paralizando sus funciones para una fecha tan importante como es el denominado super lunes, este día 4 de marzo, donde comienza el reingreso a los centros educacionales, el funcionamiento normal de la región metropolitana y que estaría incluso con adherencia también del gremio de taxistas y colectideros ante esta solicitud que ha estado solicitando justamente esta agrupación. ¿Qué es lo que buscan? Les comentábamos, cerca del mes de julio se disolvió esta mesa de trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos en sus solicitudes están exigiendo la presencia y participación del Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo dentro de esta mesa de diálogo, donde principalmente lo que se busca es las mejoras en diferentes aspectos. Uno de ellos es la seguridad y también el aspecto de higiene para sus trabajadores, incluso también pensando en las conductoras que son parte de esta misma confederación y que lamentablemente se ven bastante complicadas en principalmente estos aspectos que son los solicitados por parte de la misma agrupación. Se ha disuelto esta mesa de diálogo, dicen que no han existido más conversaciones y que solicitan que si se vuelva a crear esta nueva mesa de trabajo, exigen el ingreso de representantes del Ministerio, no tan solo de transporte, sino que también del Ministerio de la Mujer para ayudar también a las conductoras y también al Ministerio del Trabajo pensando también en materia de seguridad, diciendo que no tan solo piensan en su integridad como conductores y trabajadores de transporte público, sino que también solicitan y piensan en la integridad de los propios pasajeros quienes transitan en estos buses y que se volverían bastante perjudicados a partir del 4 de marzo si es que se realiza esta paralización. Vamos a escuchar algunas declaraciones sobre esta mesa de trabajo que no se ha creado durante las últimas horas y que por lo menos es el punto importante o lo que está solicitando justamente a la confederación para evitar esta movilización para los próximos días. El principio de la negociación obviamente que apunta a la seguridad y a las mejoras en las condiciones laborales. Eso es nuestro principio. Hoy día nosotros creemos que tenemos que formar una mesa política, más allá de que participe la dirección metropolitana, la dirección del trabajo y otros actores. Pero hoy día no se va a solucionar. Nosotros venimos, hacen 17 años, luchando por mejoras. Hoy día en las nuevas bases de licitación no hay expropiaciones donde puedan tener baños nuestra gente, las mujeres, mejorarles sus espacios, ¿ya? Y eso hoy día no se ve y no se va a ver tampoco. Entonces, la mesa tiene que ser conformada por política, por políticos de yugo y por la gente que son los empresarios, ¿cierto? La autoridad. Pero no vemos ninguna solución. Claro, el aspecto importante es tener esta mesa de algo y volver a crearla. Hace ya varios meses se habría disuelto por parte del Ministerio de Transporte, por lo menos en la denuncia, que realiza justamente el vocero y presidente de esta Confederación de Transporte Mayor y Menor. Reiteramos, son cerca de 15.500 los adheridos a esta movilización, a esta agrupación, que participarían de este paro para el 4 de marzo. Y de hecho, nos venimos a un lugar donde hay muchísimo movimiento de los usuarios y, por supuesto, del transporte público. Venía Irarrázaval con el sector de Vicuña Maquina. Hay muchísimos paraderos en este sector y instalación también del Metro de Santiago, por supuesto, para visibilizar el gran movimiento que hay a estas horas de la mañana y que el 4 de marzo, si es que se realiza o no, esta paralización vería perjudicar a muchas personas en este lugar. Ya vemos recorridos del transporte público que están transitando acá en la zona para acercarse al Metro de Santiago. Y, por supuesto, los paraderos que serían un punto importante de esta paralización con aglomeraciones de personas pensando, lamentablemente, en que si esto se realiza o no. Que ha mencionado el Ministerio de Transporte, muchachos, el subsecretario de Transporte, de hecho, que la mesa de diálogo se ha generado, que han continuado con estas negociaciones y que esperan, por supuesto, evitar esta advertencia que está para el 4 de marzo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si lo vemos ahora. El paraderos está bastante vacío, pero vamos a ver si podemos conversar con alguien que está aquí todos los días. Que es justamente una de las fiscalizadoras. ¿Qué tal? Buenos días. Molestarte muy corto, consultarte por esta posible paralización que van a realizar los transportes públicos. Tú, como trabajador y fiscalizadora del transporte, ¿tienes que esto genere bastantes problemas durante el día 4 de marzo? ¿Qué se está pensando esta paralización? Pues, realmente, no sabríamos qué tan preocupante pueda ser el tema. Pues, nosotros todavía no nos han bajado ningún tipo de información. Estamos a la espera de eso. Pero, la verdad, no sabría decirte qué tan preocupante sea el 4 de marzo. Obviamente, si se habla de paralización de transporte, pues, todo el mundo va a estar a la tentativa de saber qué va a pasar. Pero, toca esperar a ver qué podemos, qué se puede resolver de aquí a allá, porque todavía falta. Este paraderos hay mucho movimiento, mucha gente a todas las horas del día. ¿Sería un punto perjudicado? Siempre, siempre. A esta hora de la mañana, siempre hay gente que está esperando transporte público. A toda hora. Muchas gracias. Ya, Junexi Peroso. Muchas gracias. Mira, un fiscalizador que es una voz justamente autorizada de lo que puede pasar acá en el transporte público con una posible paralización. Les comentamos, hay algunos recorridos que tienen escrito que el 4 de marzo iría esta movilización. Y, ojo, que han dicho también por parte de esta misma confederación de que se unirían también los taxistas y colectiveros, aumentando muchísimo más los problemas de transporte. Hay más declaraciones, justamente por parte de la Cofre NAPRED, sobre esta paralización que podría perjudicar, y por supuesto, a los usuarios. Un paraderos como este, que se podría haber aglomerado durante las próximas horas. Vamos a escuchar las declaraciones. El paro, si no cambian las condiciones, lo que estamos pidiendo que nosotros no hay gran cosa que sacar a algunos funcionarios que están haciendo más su trabajo en la mesa, es el paro A. Y el apoyo que hemos recibido de la Confederación de Transporte Mayor y Menor, que es Taxi Colectivo, también que se van a adherir al paro. Ya que el transporte, hoy día el transporte, a lo menos en el área metropolitana y a nivel país, está por el suelo. Se busca que esta mesa de A.L.O. logre evitar esta paralización de Gonzalo. 4 de marzo, super lunes, estarían cerca de 15.000 funcionarios del transporte público paralizados y adheridos a esta movilización. Se uniría el gremio de taxistas, el gremio de colectiveros. Así que se espera, por lo menos, en tener esta solución ante la solicitud de higiene y mayor seguridad. Incluso también solicitando que a esta mesa ingrese el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, para buscar una solución y evitar que el transporte público se paralice en una fecha tan importante como es este retorno a la normalidad en la región metropolitana. Ojalá, ojalá esas conversaciones sean fructíferas, queda tiempo todavía, súper válidas las peticiones que al menos plantean. Pero, claro, hay un bien común, hay una ciudad que va a requerir de la disponibilidad de transporte justamente esos días en que todo comienza. Vamos a seguir atentamente la evolución de esta situación. Gracias, Julio. Buen día.